Hola a todos, pues bien, hoy les voy a presentar un nuevo comando. Este comando es para cambiar prácticamente la contraseña de usuarios a través de la terminal. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es introducirnos a la consola. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a poner primero el comando, para que lo vean, el manual del comando, que es PASTWD. Y aquí nos dice que cambia la contraseña del usuario. Aquí viene una descripción básica, viene por qué cambiarla, hay recomendaciones que nos hacen en Genio Linux. Aquí vienen varias opciones, por ejemplo, guión A o doble guión medio AL, significa que va a ser usado solamente en cuestiones del estado del usuario. D para borrar la contraseña, dejarla vacía. E para darle un tiempo de expiración, si ustedes quieren cambiarla en 30 días, un día, cada día, ¿no? Algo así, este, cada 90 días, 60 días, este, con la letra E y el número, lo pueden hacer. Con H muestran la ayuda, guión I, interactivo, la verdad, este no sé qué sea. Guión K tampoco, lo he visto, guión L tampoco. Y bueno, pues aquí, aquí tenemos también el estado de esas contraseñas. Vamos a verlo, este, bueno, para hacer el cambio de nuestra contraseña, por ejemplo, de nuestro usuario actual, lo que tenemos que hacer es simplemente poner PASS WD. Si vamos a cambiar la contraseña de este usuario, no es necesario agregar el usuario que deseamos cambiar. Simplemente presionamos ENTER y nos dice, cambiando la contraseña de, este es mi usuario. Y aquí me está pidiendo que introduzca primeramente la contraseña actual. La contraseña actual, bueno, es una secreta. Ahí ya, yo ya la escribí, pero no se muestra por cuestiones de seguridad. Aquí me va a pedir la nueva contraseña. Yo la voy a escribir. Si me equivoqué, puedo hacer como que borro, bueno, con el backspace. Y se va a borrar ahí las equivocaciones. Y bueno, parece que no se cambió porque es similar a la vieja contraseña. Bueno, aquí le voy a agregar un número. Ok, aquí ya nos dice que está correctamente actualizada. Y pues prácticamente para este usuario lo podemos hacer así. En el caso de que se nos olvidó la contraseña de este usuario, pero no sabemos la de root, entramos como modo root, digo superusuario, modo root. Voy a borrar esto. Escribimos passwd, seguida del nombre de usuario. Y aquí me pide simplemente la nueva contraseña. No me pide cuál era la contraseña actual de ese usuario, ya que root, como superusuario, no le importa si tenía contraseña o no. Simplemente me la pide. Yo la escribo. Y se actualizó correctamente la contraseña de ese usuario. Si yo quiero cambiar la contraseña de root donde estoy actualmente, como ven aquí, es lo mismo. Pongo passwd. Me va a pedir la contraseña. Aquí la voy a cancelar. Porque la verdad este, ahorita no me interesa. Ok. Entonces, para root y otro usuario, este, estas son las reglas de cambiar la contraseña. Si estoy dentro de este usuario y quiero cambiar la contraseña de este usuario, simplemente pongo passwd, ejecuto, escribo la contraseña, la contraseña de verificación, y listo. Si es otro usuario, pongo passwd, el nombre de usuario, presiono enter, y me va a permitir cambiar la contraseña de otro usuario. Pues hasta aquí sería todo. Si tienen dudas, comentarios, como vieron, ahí está el manual de passwd. Lo pueden checar por si quieren darle expiración a una contraseña que expire en tanto tiempo y ustedes tengan que agregar una nueva, lo pueden hacer. Ahí vean el manual. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, háganmela saber en la zona de comentarios. Y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!